El plantel Mirasol ¿Estás contento en el lugar donde estás? Estoy muy contento, la verdad que muy cómodo Tenía muchas ganas de venir Hace dos semanas que ya tenía que haber venido Pero bueno, se me trabaron las cosas en boca Y así me pude vincular hace un par de días Y ahora estoy con muchas ganas Bueno, de sumar y de jugar si me toca Y si no, bueno, sumar afuera Pero la haré de la mejor manera En el partido del miércoles contra Armeño Para los suplentes Se te vio un jugador con mucha jerarquía Mucho más experiencia que los chicos Y con mucha voz de mando, ¿no? Explicale a la gente más o menos Cómo es tu juego Cómo te definís Me caracterizo más por el temperamento que tengo Y bueno, me gusta hablar mucho en la cancha Siempre y cuando pueda hablar bien Y nada, después tengo que jugar Y después me la rebusco Bueno, esto es Lo mínimo que te podemos preguntar Y esperemos que estés contento acá Y te vaya bien Muchísimas gracias, voy a dar lo mejor que tengo Para que no va a ser Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.